Para practicar los conocimientos teóricos que hemos adquirido en cápsulas anteriores, vamos a hacer algunos ejercicios de perspectiva cónica. Vamos a empezar con el caso de la perspectiva cónica de un tetraedro, pues es una de las figuras más sencillas que podemos imaginar. Un tetraedro, recordar que es un poliedro que tiene cuatro caras. Las cuatro caras son triángulos equiláteros. Esta es la situación. Aquí vemos la planta. Podemos ver el punto de vista. Aquí vemos la proyección horizontal del tetraedro. Este tetraedro descansa sobre una de sus caras en el plano geometral. El plano del cuadro está situado aquí en esta línea que estoy resiguiendo. Todas las dimensiones están en centímetros y vamos a realizar el ejercicio a escala 1-1. A la práctica vemos que por las dimensiones de esta escena nos van a caber tranquilamente en nuestro espacio de dibujo. Por lo tanto, vamos a olvidarnos en este ejercicio de los métodos de aplicación de escala. Y vamos a realizar el ejercicio tal cual. La cota del punto de vista es 6 centímetros. Bien, primero de todo, como en cualquier ejercicio de cónica, hay que plantear el ejercicio. Esto no es un proceso inmediato y requiere de cierta experiencia. Con lo cual, las primeras veces que lo hagamos, pues si debemos replantear el ejercicio al poco de haberlo empezado, pues no pasa nada. Después, con experiencia, pues ya vamos teniendo más habilidad a la hora de situar los elementos e ir más directo a lo que sería la realización de la perspectiva. En este caso, pues ¿qué debemos mirar? Situar la planta, ¿de acuerdo? Siempre vamos a empezar situando la predicción del punto de vista V1. Entonces, debemos escoger una buena situación en el papel. ¿Qué quiere decir una buena situación? Pues fijémonos, el punto de vista está aquí, la planta del detraedor está aquí. Por lo tanto, imaginando planos visuales en los extremos de la figura, vemos que la proyección va a quedar situada más o menos en esta zona. Es decir, desde el punto de vista hacia la planta del detraedor. Por lo tanto, el punto de vista debe estar en la parte inferior del papel. Sería absurdo, por ejemplo, poner el punto de vista, si este es nuestro espacio de dibujo o de representación, pues poner el punto de vista en la zona central. Pues ya sabríamos, a priori, que por debajo de este punto de vista V1 no íbamos a realizar ninguna construcción. Por lo tanto, parte inferior. La siguiente decisión es, lo ponemos más o menos centrado, desplazado hacia uno de los lados. Pues esto dependerá un poco del procedimiento que vamos a escoger también a la hora de realizar el dibujo, la perspectiva cónica. Principalmente las direcciones que vamos a escoger para dibujar los puntos de fuga. Bien, vamos a empezar este ejercicio, esta perspectiva, la vamos a realizar de dos maneras diferentes. La primera será trabajando con el método de las prolongaciones con dos direcciones arbitrarias. La segunda será trabajando directamente con planos visuales y rectas de punto. Vamos a empezar por los puntos de la base del tetraedro. En muchas figuras conviene empezar por su base y a partir de ahí, o su base o su proyección sobre el plano geometral, y a partir de ahí ir subiendo los puntos. Es decir, utilizar la base como punto de partida de lo que sería la perspectiva. Además, empezar por la base pues tiene la particularidad que todos los puntos tienen cota cero. En este caso, pues vamos a escoger trabajar con rectas que forman 45 grados con el plano del cuadro. Es decir, rectas tales como esta y a rectas que forman 90 grados con el plano del cuadro. Bien, empezamos pues haciendo pasar rectas, imaginariamente que horizontales, por los vértices del tetraedro. Deberemos buscar sus trazas y sus puntos de fuga. Esta recta que vemos aquí es la proyección horizontal de la recta horizontal que pasa por el punto C. Al llegar a la línea de tierra, encontramos directamente la traza de esta recta. ¿Por qué sobre la línea de tierra? Pues porque es una recta que tiene cota cero. Lo mismo con esta recta que pasa por los vértices A y B de la base del tetraedro. Obviamente, hemos escogido la dirección de 45, pues porque nos ahorra un poco de trabajo, puesto que los puntos A y B ya estaban situados formando 45 grados con el plano del cuadro. El siguiente paso es encontrar la fuga de estas rectas de 45 grados. Entonces, recordad, desde V1 trazamos una paralela a la dirección de estudio, en este caso 45 grados, y subimos en vertical, de tal manera que en este punto encontramos la fuga de la dirección de 45 grados. Bien, tendríamos las trazas de 45 grados y la fuga de 45 grados. Vamos a realizar lo mismo para la dirección de 90 grados. Entonces, desde los vértices A, B y C dibujamos rectas que forman 90 grados con el plano del cuadro, rectas de punta. Las trazas las encontramos aquí, sobre la línea de tierra, puesto que tienen cota cero, y la fuga, pues es el punto principal, el punto que queda al frente del punto de vista sobre la línea de horizonte. Ahora ya tenemos todas las trazas y todas las fugas que necesitamos. Podemos empezar a encontrar la perspectiva cónica de los vértices de la base del tetrahedro. Vamos a empezar por el vértice A. Entonces, consideremos la recta que forma 45 grados y que está pasando por A. Tenía la traza aquí y la fuga aquí. Entonces, ya la podemos representar. Aquí la vemos de color rojo. Ahora, la recta de punta que pasa por A, la recta de 90 grados. Pues tenía la traza aquí y la fuga aquí y ya la podemos representar. En la intersección encontramos A', que es la perspectiva cónica del vértice A. Vamos ahora con los vértices B y C. Vértice B, pues la recta de 45 grados tenía la traza aquí y la fuga aquí. Uniendo, pues tenemos una de las rectas horizontales que pasan por B. La recta de punta que pasa por B tiene la traza aquí. La fuga en el punto principal. Unimos en la intersección, en este punto, encontramos B', perspectiva cónica de B. Finalmente, pues el vértice C. La recta de 45 grados tenía la traza en este punto. La fuga aquí. La recta de 90 grados o recta de punta tiene la traza aquí, la fuga aquí. Y aquí en la intersección de ambas rectas tenemos C'. De tal manera que ya hemos encontrado los vértices que conforman la base del tetraedro. Vamos ahora con la perspectiva cónica del vértice D, el último vértice que queda del tetraedro. Que es, en este caso particular, el único vértice que no está sobre el plano geometral. Recordar siempre, muy importante, que en perspectiva cónica, para hacer la perspectiva cónica de un punto, necesitamos dos datos. Su proyección horizontal sobre el plano geometral y su cota. En este caso, la proyección horizontal del vértice D nos venía dada por el planteo del ejercicio en la planta que se nos había proporcionado. Y debemos descubrir su cota, que es el otro dato que necesitamos. Para ello, debemos conocer las propiedades básicas del tetraedro. Aquí vemos una vista tridimensional del tetraedro, en la cual se ha destacado, en color amarillo, la sección principal. La sección principal del tetraedro es un corte que se realiza de una manera especial, pasando por uno de los vértices y siendo ortogonal a la cara opuesta a este vértice. De tal manera que el corte, pues incluye esta arista, incluye estos dos segmentos sobre las caras, que son alturas de las caras. Como las caras son triángulos equiláteros, pues conocido el lado, conocido la longitud de la arista, podemos determinar perfectamente la altura de la cara. Entonces, a partir de aquí, recordemos que nuestro tetraedro estaba sobre el plano geometral, descansando sobre una de las caras, por lo tanto, la cota del vértice D en cuestión será esta distancia de aquí, que la podemos determinar a partir del dibujo de la sección principal del tetraedro. Bien, determinada esta cota, pues vamos a proceder con el punto D, con una única diferencia respecto a lo que habíamos hecho anteriormente, y es que ahora las trazas no van a estar sobre la línea de tierra, es decir, no tienen cota cero, sino que las vamos a tener que situar en la cota que tengan. En este caso, por ejemplo, la recta de 45 grados, que pasa por D, hacemos exactamente igual que antes, y al llegar a la línea de tierra, pues subimos la cota que acabamos de determinar en la sección principal del tetraedro, y aquí tendríamos la traza. ¿Vale? Para la recta de punta que pasa por D, lo mismo, pues perpendicular a la línea de tierra, y subimos esta distancia hasta aquí, para situar la traza de la recta de 90 grados, que está pasando por D a una cota determinada. Finalmente, unimos traza y fuga, la traza de 90 con la fuga de 90, la traza de 45 con la fuga de 45, y en la intersección encontramos D' ¿Vale? Importante, pues notar que hemos seguido utilizando rectas a 45 y 90 grados, para poder reaprovechar nuestro trabajo y utilizar las fugas de 45 y 90 que ya teníamos. ¿Vale? Idealmente, pues en el método de las prolongaciones, podríamos haber trabajado con las direcciones que hubiésemos deseado, pero es altamente conveniente pensar un poco y tratar de optimizar todas las operaciones y todo el trabajo que debemos realizar para conseguir, primeramente, ser más eficientes y terminar la perspectiva más rápidamente, y segundo, evitar el uso de excesivas construcciones auxiliares que nos van a dificultar el trabajo. Y bien, este caso es un ejemplo. Para encontrar D' hemos seguido utilizando las direcciones de 45 y 90. Entonces, pues ya solo queda terminar el ejercicio, dibujamos las aristas del tetraedro y deberíamos destacar en líneas vistas y ocultas las partes que vemos y que no vemos. Gracias. 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 Gracias.